Hace muchos, muchos años en un reino junto al mar Habitó una señorita cuyo nombre era Nabel Lee Y crecía aquella flor sin pensar en nada más Que en amar y ser amada, ser amada por mí Éramos solo dos niños más tan grande nuestro amor Que los ángeles del cielo nos cogieron envidia Pues no eran tan felices ni siquiera la mitad Como todo el mundo sabe en aquel reino junto al mar Porque su viento partió de una oscura nube aquella noche Para helar el corazón de la hermosa Nabel Lee Luego vino a llevárselas un noble parentela Para encerrarla en un sepulcro en aquel reino junto al mar No luce la luna sin trármela en sueños Ni brilla una estrella sin que vea sus ojos Y así paso la noche acostado con ella Mi querida hermosa, mi vida, mi esposa Nuestro amor era más fuerte que el amor de los mayores Que saben más como dicen de las cosas de la vida Ni los ángeles del cielo ni los demonios del mar Sempararán jamás mi alma del alma de Anabel Lee No luce la luna sin trármela en sueños Ni brilla una estrella sin que vea sus ojos Y así paso la noche acostado con ella Mi querida hermosa, mi vida, mi esposa En aquel sepulcro y tal vez ruidoso No luce la luna sin que vea sus ojos No luce la luna sin que vea sus ojos Y así paso la noche mezclas un programa de Anabel Lee